Quiero escuchar, quiero escuchar la explicación del pastor evangélico y dirigente comunitario para Pablo Ureña en esa conversación que sostuvo con Inocencio Encarnación. Adelante. Adelante Inocencio. Saludos, sí. Seguimos aquí en el Distrito Municipal de Santiago Oeste, precisamente en el sector Santa Lucía, de esta parte de la provincia de Santiago. Vamos a comenzar, como le decía, con Pablo Ureña, realmente que en varias ocasiones se ha pronunciado en medio de todas las situaciones que ocurren en esta parte de Santiago. Buenas tardes, Pablo. Sí, buenas tardes, Inocencio. Yo soy de lo que deseo de todo corazón, que podamos hacer un programa donde pudiéramos hablar de cosas positivas de la comunidad. Sin embargo, estos reencuentros siempre se convierten para hablar y denunciar violencia, delincuencia, asesinato, porque hay una gran necesidad de que se haga un trabajo más profundo en estas comunidades. Y es lo que nosotros estamos implorando, que ahora el nuevo gobierno, junto a las autoridades, vengan en auxilio de esta comunidad. No es posible que estemos repitiendo una y otra vez este tipo de situaciones. ¿Este hecho que constituye, más reciente, de anoche, en una balacera, que pudo terminar, lo que decía ya yo previamente, en acciones muy deplorables? Bueno, esto constituye lo que ha estado pasando, lo que ha estado ocurriendo. Fíjate que ya no hay uno ni dos los que han muerto en situaciones como esta, intercambio de disparos, la gente atemorizada. Cuando yo llegué hoy, madres de familia iban y me decían, nervioso, o sea, mira, mi hija no pudo dormir, exclamando, ¿qué es lo que está pasando? Pablo, nosotros... Mira, por ejemplo, miren esta situación ahí, miren. ¿Ese es un impacto de la bala? Claro, y tú recuerdas que fuimos a ver a una señora donde le dañaron una nevera que iban a regalar a su madre, las casas de madera. Otra señora me dijo que en su casa dos impactos de bala impactaron justamente la puerta principal. Entonces, la gente está en un desasosiego, desesperada, nerviosa. Yo insisto, el Estado debe hacer un trabajo profundo e integrar en esta comunidad. No es posible que un grupo de delincuentes, de antisociales, jóvenes desadaptados, que se han adueñado de esto y no dejan que haya paz en esta comunidad. Los jóvenes, la balacera que se produjo en esa noche, eran de por aquí todas las bandas encontradas. De una forma u otra están involucrados. Es decir, ¿cómo ellos llegan aquí? Aunque el Oxiso no es de aquí, de esta comunidad, es de otras comunidades de Santiago Oeste. Pero, ¿por qué vienen aquí? ¿Por qué ocurre aquí? ¿Hay algo aquí? Bueno, sí, hay muchachos que tienen algunas conexiones con ellos, algún problema. Tú sabes que ahora mismo para nadie es un secreto que el problema de las drogas, los puntos de droga, está acabando con nuestros muchachos, o le está tragando el cerebro. Y eso, ellos en busca de esa sustancia, pues hacen cualquier diablura. Entonces, yo soy de los que creo que aquí es posible que haya habido algún intercambio. Muchas gracias, don Pablo. Gracias a ustedes por cubrir estas incidencias y darle seguimiento. Mire, la muricismo es fácil con el caso de Pablo Ureña, que parte de religioso, eco, dirigente comunitario, y ha llevado unas luchas intensas en torno a todo hecho, todos estos hechos realmente que de manera constante se repiten en esta parte de Santiago. Ahí está parte de toda la realidad, que es lo que hicimos hacer eco. Y nos encontramos precisamente con donde inicié, ahorita ya solamente quedan los vestigios de la sangre, y aquí fue donde cayó entonces el joven José Manuel Díaz, en ese sentido. 21 años de edad, lamentablemente, este hecho. Mientras tanto, las autoridades profundizan las investigaciones, y ya usted escuchaba realmente la queja por parte de los que residen en esta parte de la ciudad de los 30 caballeros. Así que retengo con usted allá, a los estudios. Gracias, Inocencio Encarnación. Comunidades sitiadas. Eso es.